La aventura está lejos de acabar. En efecto, esto es tan solo el inicio. ¡Oh, Dios mío! ¡Ok, está sucediendo! ¡Todos estén calentados, todos estén calentados! ¡Temporada 3 de Amphibia! ¡Sacar la intro a estas horas de la madrugada! ¡Qué idea tan estúpida! ¿Quién haría un video sobre la intro de la tercera temporada a esta hora? ¡Cielos! ¡Tres de la mañana! Vaya, vaya, vaya. Con que haciendo videos en la madrugada, ¿eh? Creo que esta es la primera vez que hago esto. Pues este será otro video improvisadito. A ver, guioncito. Este día estuvo potente, este viernes. Todo inició con el stream de Matt Braley contando información sobre Amphibia, entrevistando a los actores de voz. Un stream bastante agradable en lo que se convirtió en información bastante interesante. Recomitado aquí gracias a la cuenta de Allphibia. En la que cuenta cosas interesantes o curiosas, como el hecho de que en respuesta a una pregunta que había hecho un fan a Matt Braley sobre si Ann llegaría a conseguir nuevos zapatos, Matt dijo que esperaran hasta mañana, o sea, hoy. Y... ¿Ahora ya saben por qué? ¡Ann ya tiene zapatos! Pero lo importante de todo esto es la hermosa cara de este señor. Mira cómo aprende a hacer streams. ¡Qué hermoso! Esta intro de la tercera temporada inicia justo donde nos quedamos en el final de la temporada pasada. La caja de la calamidad transportando a la familia Plantar junto a Ann al mundo de los humanos. Comenzando así una nueva versión de la intro tan conocida, pero ahora en el mundo humano. Específicamente, en Los Ángeles. Esta nueva versión de la intro suena más como electro o tecno, con efectos de sonido ambientales que podrías escuchar de una ciudad, como construcciones, autos o notificaciones del celular. Aquí, como pueden ver, aquí están los constructores laburando a Agustín, haciendo un paneo a la izquierda. Se puede ver la casa de la familia Punchoy y aparece nuestra querida Anna, ahora con la familia Plantar viviendo con ellos. Y los paralelismos entre cada opening son bastante evidentes, destacando las acciones que hacen los personajes. Aquí en la cocina se puede ver a la madre de Ann y a su querido padre, que anda bien facherito. El abuelo disfrutando de un buen desayuno, mientras el Spreech va por una merienda. Y claro que sí, la aparición que toda Latinoamérica Unida estaba esperando, Domino 1, lo original. En la cual detrás de este Michi aparece Polly con patas. Ahora los camaradas, en vez de saltar entre hongos, saltan entre sombrillas de la playa. Ahora aquí se puede ver a Ann, Polly y Spreech escapando de... ¿Qué es esto? ¿Una actualización de los Mr. Frobo? Enviado por el rey Andreas para investigar el otro mundo antes de la invasión. ¿Qué será esto? Luego en este otro plano se puede ver cómo la familia Plantar se esconde de la sociedad para que no los secuestren y los diseccionen. Las criaturas extrañas que son en este mundo. Y aquí se puede ver a todo el mundo presidiendo a la familia Plantar. El inicio de una posible invasión del rey Andreas por medio de esta plaga. Son libélulas, ¿no? Pero espera un segundo. ¿Qué es eso que lleva esta señorita? Parecen ser rollos primavera, pero ¿será una versión tailandesa de la famosa comida? No lo sé, pero ya me dio hambre. Aquí podemos ver a un inmenso Frobo, a todos los robots los llamaré Frobo, lo siento. Expulsando a pequeños Frobos de tamaño normal. Vemos cómo Mugre y Sasha se alían con los pueblerinos de Wardwood. Nuevos personajes bastante importantes o secundarios, que en este caso serán los humanos de los ángeles. El malo maloso, sacando su espada. Y arriba del rey, ¿se encuentra Marcy dentro de una cápsula de recuperación como Goku? ¡Date prisa Marcy! ¡Los batracios te necesitan! Vemos cómo Anja está aprendiendo a utilizar de manera manual su habilidad de la caja de la calamidad. Volviéndose Super Saiyajin nivel azulito. No, volvió a perder sus zapatos y qué chiste. Y termina la intro. ¡Ay, qué hermoso! Ahora, ya puedo dormir en paz. Buenos días. Fin.